¿No se le quedó pegado ningún vaso de plástico? No, todo documentado. Ninguna billutería de... Los regalos no se le duelen. Ni un sacacorcho, nada. Tendrá que demostrarle la justicia. Anoche no tenía nada puesto de eso. Ella dice que no tocó nada de eso. No se lo va a poner. En algún caso lo considera un regalo. ¿Por qué no creerle? Bueno, es Oliva. Que estuvo en Secuse. Y ya no lo va a matar. No le va a gustar esto porque sigue enganchado. Porque sigue enganchado con la chica. ¿Pero va a retirar la denuncia o no? ¿Cómo? ¿La retira? No, ¿qué va a retirar? Ella quiere que la retire. La denuncia está en manos de unos hombres muy duros. Vamos a ver. ¿Pero te peleaste y creo que a los dos días él dijo es el amor de mi vida, la extraño? ¿Cómo? ¿Qué pasó en 48 horas? Se pudrió todo. Él dice que es el amor de su vida y que me extraña. Pero debe haber cosas en el medio que lo deben atormentar. No sé, la verdad. Hoy en día no me interesa lo que le dicen o no. Yo me equivoqué y pagué. Vos eras la que soportabas y le decías ay, amor, no te pongas así. Mamita, mamita. No soportar. Las cosas que no soportabas se las decía, no me las callaba. Quizás él estaba acostumbrado a una mujer que se callaba todo. Hasta que no termine nunca el amor que me tienen. ¿Te estás referiendo a la 1 o a la 2 o a la 3? ¿Cuál te referís? ¿A la 1 o a la 2? A la 2. A la 2. Siento un gran dolor. Yo te quedé en el pecho por el primer movimiento. Y se haces un tormento de ver, 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 ver. ¡A la 2! 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 ¿Qué tipo de vida sexual tiene esa persona después de los 50? ¿Quiénes están chupando? En el caso de él, bien, muy bien. Que para mí es un gusto, muchachos. Me sorprendí a veces. Y lo volvería a hacer. Un jabonar ya ganado. Lo que él me decía era como que él estaba empezando a disfrutar de cosas que antes quizás no disfrutaba. ¡Un chorizo! Cuando iban a los hoteles, por ejemplo, que ibas a hoteles o lugares así, realmente, especialmente porque también se te acusó en un momento que sí te robaste un hotel. ¿Tienes pañales? ¿Pero alguna vez te has robado cosas de un hotel? No tienen nivel. Y jabones. Sí, los jabones, cosas. Yo no. ¿Qué quiere decir yo no? ¿Diego sí? Ojito, ¿eh? ¿Le gustaba llevarse los toallones gigantes blancos? También lo volvería a hacer contigo. Las últimas vacaciones ya no me da más la varija, basto. No la podía cerrar. ¿Qué tiene que hacer Diego Maradona? O si puede hacer algo para reconquistar a Rocío Oliva. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y es el pentel y va a tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, genio, genio. ¡Tata, tata, tata, tata! ¡Y va! Ya nada de lo que haga me va a hacer volver con él. ¿Esto quiere decir que vos no volverías de ninguna manera ya con Diego Maradona? No. Pero... La pelota no se mancha. Él tiene que hacer, tipo, decir un día en cadena nacional, Rocío no robó, Rocío no usurpó una casa, un montón de cosas de las que dijo. Y él no lo va a hacer. ¿Eh? Si él no lo hace, yo no tengo nada que hacer al lado de él. Como que la desalojaron de la luna de mí, era una situación muy rara. Un romance breve y fuerte. ¿Y que no se llevara las toallas de los hoteles? Él no dijo nada públicamente, él hizo una denuncia. Él no fue a los medios a decirlo. Él hizo una denuncia. ¿Lo dijo a los medios? No. Pero es lógico que ahora, después al otro día, si a los dos días te llama y te dice te amo, no puedo estar con vos por otra cosa. Es lógico que Rocío Oliva ahora quiera, para volver, que en cadena nacional diga la verdad, no robaste nada. No hay causa de la cadena nacional. Hay que explicarle a Rocío Oliva que cualquier cosa que se diga por televisión, a tribunal le no le interesa. Bueno, no importa, pero estábamos para limpiarla a ella. Si él me deja mi pintada como chorra y yo no me considero una chorra, yo salgo por cadena nacional. Claro. A perderme como sea. Claro. Responde bien las cosas. Esa dice que no tocó a nada. Seguro.